Hoy volvemos con un reto que lo hicimos hace 3 semanas y no lo superamos Vamos a volver a intentar completar ese reto porque lo voy a superar Porque más me vale, esto no son efectos especiales, lo hago yo con la mano, queda guay Pues hoy, no venga va, en serio, hoy voy a superar el challenge por mis cojones Vamos a volver con el food draft automático que me quedé a na de hacerlo Me quedé a un, a dos de química o a tres de completarlo y eso no puede ser Recordáis, ¿no? Tenía que ir al food draft, abrir la formación y el capital Y a partir de ahí podría elegir 4 jugadores y luego autocompletar Y una vez se completara la plantilla yo tendría que llegar a 100 de química Era difícil pero no imposible, o a lo mejor es imposible y yo estoy aquí intentándolo para nada No lo sé, hoy lo comprobaremos Vamos a intentarlo un total de 3 veces, si no sale a la primera descartaré 5 sobres de 45.000 Que se llaman tops, ¿por qué hablo con los ojos cerrados? Otra cosa que no sé Eh, si no superamos por segunda vez el food draft automático descartaremos otros sobres de 50, no, 45.000 Que me lío, por cada vez que no superemos el food draft automático descartaremos 5 sobres A la mierda que podemos descartar hoy 15 sobres tops Como no supere el food draft challenge autopollas Hoy lo vamos a hacer 4, 3, 2, 1 Vamos allá con el capitán, el capitán lo decide todo Y el capitán decide que tenemos que ir a por la premier Porque tampoco voy a ir a por la liga turca Pillo a Sturridge, ahora puedo elegir 2 del 11 inicial y luego otros 2 del banquillo Y a partir de ahí autocompletar y deberé llegar a 100 de química Si no, primero 5 sobres de 45.000 Que se van a ir a tomar por culo Cojo el medio centro Vamos allá, uno de la premier Premier Empezamos bien, ni uno de la premier Que puta mierda es esta, tío O sea, en serio Serie A, Serie A y League One Cojo un francés Ya que en la premier suelen haber franceses Pero esto no, eh Esto no Voy a pillar el portero Dame uno de la premier, por favor Que quiero ir a por la premier Ese es Végovic La Begoña Vale, me salva la Begoña ¿Dónde cojo? Pues cojo aquí No lo sé por qué Pero dame Premier, Premier, Premier Me ha salvado el alemán Vale, me queda uno más Y por ahora solo he fallado uno Esto no pasa nada El fallo ese lo tiene cualquiera Porque aquí voy a acertarlo otra vez Dame Premier Neymar, Mertens Me cago en tu prima Pillo al de menos media Porque me la suda Llegó el momento de autocompletar Y que salgan muchos jugadores de la premier O bueno, si quieren salir 11 de la Santander No le voy a decir que no Pero es difícil Así que pido Premier Ya que tengo 3 Y a ver si podemos llegar a 100 de química 3, 2, 1 Quiero superar el challenge a la primera Premier, Premier, Premier Más Premier Otro Premier Más Dame más Otro Pero de arriba Necesito de arriba Me han dado muchos de Premier Pero, pero, pero no 63 de química Vamos a ver Vamos a ver Joder Aquí va perfecto Lateral izquierdo Tengo dos centrales Portero MC 70 solo A ver que tengo más Saña Pero es que el lateral derecho ya tengo Uh Aquí me da más 5 Ah Uy, que bien Que rico Y este Aquí no Aquí está Uh Más 2 No 76 De 76 a 100 No llego ni de coña 2.000 años más tarde 82 Lo máximo 82 Y mira que tengo los porteros Los centrales Bueno, tengo un lateral derecho de central Pero, no sé Algo más que 82 Cogemos entrenador Pero Primer food draft Suspendido Pillo el de la League One 86 Pero no hay gran cosa para hacer ahora Ya, ya está Ya está 86 de química Aunque haga un cambio revolucionario No creo que me dé 14 de química Imposible Llegó el momento de la verdad Y es el momento de ir A por los 5 sobres De 45.000 Estoy en mi cuenta Y quiero que me des una puta mierda Porque si me da algo bueno Me muero Primer sobre MD Bien Belarabi Descartamos el primer sobre Uy, esa estrella no me ha gustado Portero, vale Esa estrella me ha gustado No tengo ningún problema en descartar No, no No me duele Me dolería si tuviera que descartar un... Uy, que estrella más pequeña Uy No, no Digo, que un abuelo no Descartar esto no duele nada ¿Te ve? Creo que no vale mucha pasta Este año Le han deschetado mucho, eh 3.000 Bueno No me duele mucho Descartarlo un poco, sí Pero No tanto Como si me saliera Un jugador Un caminante No digo nada Por favor Que no me salga nada Vale No es caminante Y no es muy bueno Porque la estrella Yaga Winga Winyangaga Hemos descartado aquí Un puñado de sobres En los que no me ha tocado un carajo Y eso que son tops Sobres de jugadores top El último A tomar por culo Vamos a por el siguiente Siguiente Food Draft Y este Espero completarlo Porque no quiero arriesgarme otra vez A descartar algo muy potente La 5-2-1-2 Vamos allá Autocompletar Challenge El primer capitán Es importante Lo decide todo Y si es una leyenda Mejor Premier, ¿no? Lo tengo fácil aquí Premier 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 Vamos allá Voy a pillar el portero Que es una posición Chunga, chunga, chunga Y da mucha química Yorix, yorix, yorix MC MC por aquí Uno de las Premier Dámelo, fácil Para todo el mundo O el MCO Es que el MCO es difícil, ¿eh? Y como puedo elegir Venga, va Voy a pillar el MCO Ya que puedo elegir este jugador Uno, dos, tres, cuatro, cinco Todos de la Premier Vámonos Y yo decía que era difícil ¿Qué cojones es esto, tío? O sea Pillamos a Rooney, ¿no? Que tiene link verde ahí con Ibra Porque los demás no dan link verde Así que aprovechamos Por ahora esto va de lujo No me lo creo ni yo Así que nos quedan solamente dos Pillamos por aquí Defensa Defensita de la Premier Bien guapito Montoya, ¿no? ¡Jolebas! Y Gips Voy a pillar a Gips Ya que es inglés Y a lo mejor me sale otro inglés Y tengo link verde Un griego no creo que me salga Me queda uno más Y esto huele muy Pero que muy bien Luego es la suerte El autocompletado Es pura suerte Yo ahí no decido ¡Venga! ¡Dame otro de la Premier! ¡No! 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 Y sí No porque es lateral y ya tengo Y sí porque es de la Premier 5 de 5 Está bien Pero lo que tiene que estar bien es ahora Este momento Autocompletar Por favor Que salgan muchos de la Premier Te lo digo por favor Que quiero completar ya este challenge de una vez Por favor Premier League Ven a nosotros 3 2 1 Di conmigo Premier A la de ya ¡Ya! ¿Has dicho Premier? ¡Toma Premier! ¡Premier! ¡Premier! ¡Dame más! ¡Premier! 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 ¡Más! ¡Más! ¡Eh! ¡No! Ese último también era Premier ¿El de Fuer? Sí Es Premier Me ha faltado un delantero Pero creo que lo tenemos Vamos a colocar Uy estoy nervioso eh Estoy Uf Y estos links tan buenos Espérate Los tengo que quitar Hay que poner Premier Vale Premier aquí Un central de la Premier Dime que tengo Bueno tengo Walker Uy cuántos laterales Rose 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 por aquí O MC ¡87! Dime que Este Este donde lo puedo meter No me jodas No me jodas Más 4 91 Me voy a quedar a nada Ya lo veo 93 Voy a cagar en tu prima No me quedan más de la Premier A ver si movemos estas cosas Unos momentos después Ojo que si meto a Gómez aquí Tengo más 1 95 Un entrenador que me dé más 5 Pues si es de la Premier Y alemán Klopp Klopp me da más 5 Klopp Puedo meter por algún lado 95 No Entrenador Hay que ir a por el entrenador Si me sale Jürgen Klopp Yo creo que ya estará Me dará las 5 que necesito Pero Tenemos que sacar Premier Como sea Pero Ni aún así Creo que sacaré La 100 de química Que sea lo que sea Jürgen Klopp Alemán De la Bundes Alemán De la Bundes Y ninguno De la Premier Vamos A probar Con la League One 96 Sueco 95 Dejamos los alemanes Para el final Inglés 97 Esto me da Pero es que no tengo Mucha Bundes 96 Los alemanes Me dan 96 O sea Me da más El inglés este Imagínate que hubiera sido De la Premier Es que es de la League One Pero no de la League One De la Francesa No, no De la League One De no sé dónde Y si meto a Jolé Vas aquí Y luego Al lateral izquierdo Ese delantero Como es inglés No No Empezamos con el primero Como salga algo Como salga algo Te mato Vale Uf Descartamos el primer sobre Pero Es que Es que sé que me va a salir Sé que me va a salir Segundo Uy, 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 uy Que por un momento Ojo Portero Rufi Uf O sea Están saliendo medias altas Esto se está poniendo muy negro Segundo sobre Descartado Verás tú Verás tú Que la liamos hoy Quedan tres Sobres tops Tops Topotam Bien No, no se ha parado No es cam... ¡No! ¡Uh! Este no vale, ¿no? Este... No Me cago en todo, tío Me está asustando esta mierda Me está poniendo nervioso Benaglio Belarabi A ver qué vale Benaglio Espero que no valga mucho Bueno Un if de descarte Ojo que esto está avisando Descartamos un if Pero... Pero no me gusta No me gusta ni un pelo Esta mierda, eh Dos sobres Verás tú Como salga con agüero if Es que me voy a cagar En toda su puta madre Lo digo en serio Que no salga nada Por favor No es caminante Bien Bien Por fin un sobre Bueno Volashi Bueno Este sobre No me duele No me duele Último Y vamos a ver Que sea... Que sea una mierda Por favor Que no valga monedas Yo solo pido que no valga monedas Que no valga monedas No es caminante Y no es bueno No está chetao Y es un ruso Bien Estos no valen monedas Así que... Me he librado Me he librado por poco Vamos a por el último challenge El último footdraft automático Y espero no tener que descartar Porque estáis viendo Que nos estamos acercando A descartar algo gordo Lo noto Lo noto ¿Será la tercera? ¿La vencida? Ahora lo veremos Tengo una 4-3-3 Esta será la mía Te lo digo yo Porque es la última Y no quiero volver a descartar Cinco jugadores tops ¿A por qué vamos? Me han salido de la Premier De la Santander Y de la League One Que no voy a pillar Y... Es que Santander No me acaba de convencer Y Premier sale todo el rato Y antes hemos estado a nada Hacerlo con la Premier Voy a coger Premier Alexis Sánchez Para todos los chilenos de mi canal Alexis Y venga Que salga Premier A montón A montón es Premier Premier, Premier Fernandinho Canté Bien Portero Portero Premier Portero Premier Portero Premier Me ha salvado el del Leicester Vámonos 3 de 3 Me está gustando Voy a poner una cara alegre Para que siga la racha No sé qué lógica tiene esta mierda Pero bueno Alguna tendrá Eh... Pillamos central, ¿no? Aquí defensa Sí No sé para qué pregunto Porque lo iba a hacer igualmente ¡Vamos! ¡Premier! No me jodas ¿Qué es esto? Nada de la Premier Eh... Me queda uno más Premier, por favor Dame un delantero centro de la Premier Aquí 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 me da un delantero centro de la Premier ¿No? Un cuna Bueno Ahí Como el que no quiere la cosa Premier Bueno, Bellerín No es delantero Es lateral Así que me da igual Oh Es que las rimas que hago Las hago sin querer Soy el Eminem de YouTube A ver Pillamos a Bellerín 4 de 5 No está mal Pero lo que tiene que estar bien Es el autocompletado Esto lo decide todo Por favor Mucha Premier Dámela 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 Premier Dámela Premier Dámela Premier Porque si no me voy a cabrear Último Premier Dos Dame Oh Leyenda Tres Eso cuenta Cuatro Premier Cinco Seis Y bla Ojo Nos han dado seis Más Cuatro que yo tenía Lo tengo que hacer ahora Esta sí es la mía Es la mía O sea 71 de química Tenemos a Ibra Ibra Mira esto Más seis 77 Tenemos a Sañá 80 Bellerín No tengo lateral No No tengo Bueno Bellerín de lateral izquierdo Menos uno ¿Por qué? ¿Por qué? Si es de la Premier No entiendo nada A ver Depay Depay MI Bueno Más cuatro ¿Y si lo meto aquí? Más seis 89 Y me falta algo De la Premier ¿No? Por poner No me falta algo No No me falta nada Claro Eran diez De la Premier Los que tengo No puede ser Bueno Diez no En la leyenda No cuenta como Premier Pero sí La leyenda Puede ser que me salve la vida A ver Necesito un francés Aquí ¡Oh! Más ocho Antes lo pido Antes lo cojo Tres Ya está ¿No? O sea Me sale un entrenador De la Premier Y lo tengo que tener ya Espérate Que he cruzado aquí Ah no Eso era antes Ah claro Porque Sí Porque estaba Canté ¿Y si pongo a Bellerín aquí? No Y si Y si nada Es que ya está todo Ya está Mejor Mejor ya no puede estar Solo falta el entrenador Sale el entrenador Y lo tenemos Entrenador de la Premier Entrenador de la Premier Y superamos el Challenge 97 de Química Y si no es de la Premier Que sea francés Que yo creo que con un francés Ya estará Por favor No es muy difícil Dámelo No No quiero quedarme otra vez a nada Y no quiero descartar 5 sobres Otra vez de top sobres Porque ya nos hemos quedado a nada De que saliera un pot Me callo ya Entrenador de la Premier En 3 2 1 Dámelo No 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 Pero ha salido francés Verás tú Vamos a empezar por aquí A ver El holandés 98 Me cago en tu prima 97 97 Ojo el inglés Tengo algún inglés No Un 97 Tío Francés Yo te quiero mucho Yo iba a ir la semana que viene a Francia de viaje Así que da No sé ni lo que digo Eso era mentira Por favor 100 de Química Francés Te lo pido por favor No lo voy a mirar Vosotros lo vais a ver Y yo no Dime que sí Ha habido 100 Dime que sí Dime que sí Dime que sí 99 No me jodas Esto es una broma Hay que arreglarlo como sea No puede ser No nos podemos quedar a 99 Saltar Salta No me toques los cojones No me los toques A ver Menos 6 No puede ser tío No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Que me quede a 1 Es que soy el tío más pringado del mundo Si pongo este aquí Y este aquí Más 2 97 Yo qué sé Estoy intentando meter ahí franceses como puedo Pero no tío Me cago en mi prima tío Y si hubiera salido uno de la Premier ya estaba 99 Nos vamos a descartar otros 5 jugadores Primer sobre Fácil No descartamos gran cosa Estoy cagado eh Estoy cagado Vamos Dejad un like sao Si os ha gustado este vídeo Por quedarme a 99 Vale Bien Esa estrella me gusta Cagado al que caga agua Esto lo descarto Sin ningún problema Por favor eh Te lo digo de verdad Como se pare la imagen Me voy a cagar en todo No 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 Es caminante Es caminante Por favor que sea una mierda Español MC No me jodas No me jodas Y me toca Iniesta Me toca mi querido Iniesta Y tengo que descartarlo Si es que en la vida vas a ver un tío tan pringao como yo Nunca Nunca en la vida Digo Que no se pare la pantalla Y se para Y se para Pues muy bien Pues nada A descartar Andrés Iniesta Que gracioso es El FIFA Y su puta madre De De Asports Y 3, 2, 1 Me cago en toro Espérate tú Que no me salga otro caminante Porque es que ya lo vuelo Lo vuelo Lo vuelo Vale No se ha parado No 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 Company tío ¿Por qué me pasan estas cosas? Tío No entiendo nada No lo entiendo Company y algo más Porque habían dos estrellas Company Payet Venga ya tío Venga ya Venga ya Estás de coña Estás de coña Company Payet Company Payet No puede ser 30.000 Y el otro que valdrá Otras 30.000 Seguro Es que Es que Es que no puede ser Es que no puede ser No puede ser No puede ser Iniesta Company Y A descartar todo esto ¿Tú te crees que esto es normal? Espero por lo menos que dejéis un like Esado Porque Porque esto No 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 Y queda otro Último sobre Deja tu like esao Al menos O sea que menos Que me conforme con vuestro like Como pa Toma Robert Sé que te has jodido Pues te vamos a dar un like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y ojo al último sobre Que después del caminante De Payet Y company Yo ya no sé que va a venir Yo ya Ya no lo sé Ya no lo sé No se ha parado Por lo menos no es caminante Y la estrella es pequeña Y el defensa central Bueno Joder macho Lo dejamos aquí Para Pero bueno Antes tenéis que ver Que descarto esto Descartado Este sobre ya no está disponible Por suerte Porque si no Yo ya no sé Aquí nos vamos Descartando cristiano Espero que os haya gustado Likesao Si queréis Otra tercera parte Esta ya es la segunda Si queréis que vuelva a intentar Esto del footdraft automático A ver si me sale ya de una vez Pues yo que sé 20.000 likes Y lo vuelvo a hacer Comentar abajo Lo pringao que soy Que soy un pringao Y nos vemos Me cago en todo Tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!